¡Hola! Feliz noticia la hermana de Charlie Brown La sister de Charlie Brown ¿Qué les parece? Una buena idea, ¿no? Para hacer este parto interesante ¿Vamos a ver esta hermónica? Esta hermónica comienza así Bueno, así queda entonces la hermana de Charlie Brown No sé cómo se llama, pero es un... Es la... Muitos libros. Es un vestido. Ahí está. La hermana de Charly Brown. Seguimos con otro.